Esta mañana se ha firmado una prórroga del convenio que el Ayuntamiento tiene con Asprona, mediante la que dos usuarios de esta asociación realizarán prácticas en el área de deportes y juventud durante seis meses. A la firma del convenio ha asistido el alcalde Alberto González, la concejala de Bienestar Social, Rosario Herrera, acompañados por miembros de la Junta Directiva de Asprona y por los dos beneficiarios de la prórroga del convenio. Según recordaba Rosario Herrera, este convenio de colaboración entre ambas instituciones se firmó en diciembre de 2017, con el objetivo de conseguir la plena inclusión y favorecer el acceso al mercado laboral de los beneficiarios. Esta prórroga finalizará en diciembre de 2019 y los dos beneficiarios comenzarán sus prácticas la próxima semana. Como digo, en diciembre del año pasado se firmó entre el Ayuntamiento de Villarrobledo y Asprona un convenio de colaboración que daba pie a que se hicieran prácticas, los chavales de Asprona hicieron prácticas en el ayuntamiento, prácticas en los distintos servicios, porque entendíamos, igual que la asociación, que entendíamos que es primordial para lograr la plena inclusión, hacer prácticas en algún sitio y en este caso en el ayuntamiento para favorecer el acceso al mercado laboral. Hoy lo que venimos a traer aquí es una prórroga de ese convenio. El convenio, como se prorroga durante un año, tendrá la finalización en diciembre del 2019 y también vamos a firmar el anexo, donde son dos personas las que van a iniciar las prácticas la semana que viene. Entre el 6 y el 7 de agosto iniciarán las prácticas en los distintos servicios del ayuntamiento, concretamente las dos personas que nos acompañan, Manuel Ballesteros y Ángel Mecinas. Desde que se firmara el convenio, Ayuntamiento y Asprona, a través de su programa de capacitación, han mantenido reuniones para determinar el puesto que mejor se adaptaría a cada beneficiario, con el objetivo de que estas prácticas consigan el mejor resultado posible. Desde la Junta Directiva de Asprona, Aurora Jiménez agradece al ayuntamiento esta prórroga, que permite continuar con el objetivo de la plena inclusión en aspecto laboral y social. También han lanzado un mensaje a las empresas de Villarrobledo para que se animen a contar con personas con discapacidad en prácticas y contrataciones. Agradeceros muchísimo porque en este convenio, esta colaboración nos va a permitir adelantar, continuar con el objetivo básico que tiene Asprona, con uno de ellos que es la plena inclusión. La plena inclusión tanto en el aspecto social como en el aspecto laboral. Entonces, en el servicio de capacitación que lleva año y medio dándose aquí en Villarrobledo, se está trabajando en esos dos aspectos tan importantes. Que partiendo de esta colaboración, a ver si en este modelo hay otras empresas de Villarrobledo que pueden dar el mismo servicio de colaboración. Así que gracias por empezar esta tarea. Desde el programa de capacitación, Ana Rosa Manzanares agradece la colaboración del Ayuntamiento a la espera de que este convenio dure en el tiempo. Daros las gracias por la accesibilidad que siempre tenéis con Asprona, porque desde que empezó el servicio de capacitación, la coordinación con Pilar, la técnico del servicio en Villarrobledo, ha sido excepcional. Y bueno, muchísimas gracias por también dar las gracias a los tutores que nos estáis comentando que en ningún momento han dudado tener a personas con discapacidad en prácticas y bueno, espero que esta colaboración sea por muchísimos años y que en muchísimos puestos. El alcalde Alberto González también ha animado a que las empresas locales tomen ejemplo de este convenio para que personas de esta u otra asociación puedan trabajar en ellas. Hay que animar a las empresas que tenemos en Villarrobledo, que tenemos más de 4.000 actividades empresariales, entre grandes, pequeñas, medianas, autónomos, pequeños, a que, bueno, pues también tomen este ejemplo, para que haya personas de Asprona o cualquier otra asociación, personas que necesitan trabajar o ver cómo se trabaja o hacer prácticas. Ha destacado que mediante esta colaboración los servicios del Ayuntamiento se ponen a disposición de las personas con discapacidad, señalando además la importancia de los tutores. Trabajadores de cada servicio que supervisarán las prácticas, a los que agradece su colaboración. Además, ha recordado que el plan local para personas con discapacidad, que comenzó como una experiencia piloto, benefició a 27 personas en 2016, ampliándose en 2017 a 40 personas y este año trabajarán otras 40 personas en dos tandas. Para nosotros, y también lo hemos hecho en esta legislatura, empezamos con 27 contratos, que era una experiencia piloto que nunca se había hecho en Villa Robledo, en 2016, ampliamos a 40 contratos en 2017. Este año quisimos llevar de una los 40, no salió por el tema del presupuesto porque no se apoyó, pero al final lo llevamos en segunda convocatoria y salió. En total van a trabajar 40 personas en dos tandas, 20 y 20. ¿Por qué? Para que sea un servicio de calidad. Podríamos decir, bueno, que trabajen 60 por quedar mejor ante los medios de comunicación, pero lo queremos hacer bien, como lo hemos hecho hasta ahora, que sean personas que tienen su tutor de cada uno de los servicios. Y aquí me quiero parar en esto, en el tutor. O sea, también el compromiso de los trabajadores de esta casa, del Ayuntamiento de Villa Robledo, de todos los servicios de deportes de juventud, para que hagan prácticas, porque por mucho que el alcalde se haga la foto con ellos, o la concejala de turno, o nosotros aquí, si no tenemos trabajadores comprometidos con la causa, pues sería imposible. Por último, el alcalde ha aprovechado la ocasión para anunciar que de cara al mes de octubre se pondrá en marcha el tercer plan local para personas con discapacidad, que permitirá la contactación de otras 40 personas. Pues anunciaros que a partir de octubre vamos a poner en marcha ese plan, ese tercer, sería el tercero, el tercer plan local. Es importante lo de local porque son con fondos propios. O sea, aquí no viene subvencionado para este plan ni de diputación, ni de la Junta, ni del Ministerio. Ese plan local de inserción laboral para personas con discapacidad. Y el próximo año, pues otro igual, otro de 40. En lo que yo sea alcalde de esta ciudad, habrá 40 personas con discapacidad que trabajen en los servicios municipales. Sí, las empresas también se animan a hacerlo, pues bienvenido sea. Gracias.